Tu mongolos y mongolos que pegaban cochejan en el colasí Hola a todos y marco con ahí estamos en minecraft estamos en demon breeze y nos acompaña marco Vale ya esta es que ese pequeño silencio se necesitaba vale ese pequeño minuto sin enemigo Te lo quito a tu primo Tengo regalos de navidad en plan diamante Diamante toma 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 Ya esta GG Pero hazte la espada en el medio En serio te la asaba mongolos Mongolero que ya A la madrid la hostia que se ha metido este Vaya colleja que se ha metido contra el suelo Se ha caido de cabeza Y se ha pegado a una colleja Tu sabes donde estoy subiendo no? A un lugar que esta mas alto que tu O esta bajando Hacia arriba o esta subiendo hacia el soca Claro claro Ion orosulfito ácido Diácido Eso diácido en plan que pase Ah no lo estoy me sabe para ti Ve esto tomar por culo un rato macho Joder Vale tengo otro diamante Esta donde yo creo que esta? Si En el teragonsito bonito Eh no estoy subido arriba a la torre Madre mia esta muriendo gente como Muy mal marco porque yo estoy por el teragonsito bonito ¿Tu? Nooo he tirados diamance a la lava y me siento popular ahora Popular? Si popular porque soy la primera persona que te tira diamante a la lava mmmm M S keinen diamantes Tu has hecho letting Tu En serio? Estoy en los puentes, estoy subiendo los bestias Entonces este no eres tu No Es un tío sin nada Bueno, Veo alguien He visto a alguien Y creo que está chetado, hostia Ah, eres tú, joder Joder, es mongolo Toma, toma Vale No me tires mierda Vale mongolo, tú tampoco a mi mierda, tío Tengo una pa' diamante y me da un hacha de madera Que me sobra y todo Mira aquel tío, mira aquel tío No tengo flechas, tío Tío, nada Rendería mierda, tío Joder, tío, me cago en todo, vamos a por él Yo creo que Tú, tío, yo creo que el tío ese está en su ordenador Diciendo de dónde viene flecha Ignora flecha, hijo mío Pero sigue subiendo No le mates, no le mates, no le mates No le mates, no le mates Vamos a hacer como si fuéramos team O sea, no le mates, no le toques Vamos a pasar de cerca, que este está todo un panado Tú sigue corriendo Tú sigue corriendo, pasa de él O sea, adelántale Sí, sí, capaz Porque vamos Hola Se ha caído, no me jodas No, esperanto No Johnny Johnny Tío, no me jodas Pero que Le ha adelantado Y no me ha hecho nada Y se ha caído, tío Porecito ¿Por qué? Era nuestro amigo Era nuestro amigo Y conoce a Phil, ¿no? ¿Quién no conoce a Phil? Phil es un grande Phil es un grande, tío Uff, uff, uff Phil creado en la hora de matemática Por un genio perverso Un genio perverso Un team Marcos Hay gente en el medio Sí, lo veo Lo veo, lo intuyo Lo llamo en griega ¿La has visto? ¡Hostia! Deja que se peguen Eh... Ya Hay que ir al ramillito Tú tranquilo Péguense, péguense Madrid te he panado Cuidado Empújame, ¿tienes caña? No, pero te puedo pegar Tengo una hostia de la buena Empújame, empújame Tú pega a todo el mundo Venga, otro, otro Uno menos, siguiente ¿Siguiente? Oye, no vayáis, ¿eh? Tengo caña Marco, avanza Mierda ¿Tienes caña? Pues dale con la caña Sí No, no, no Ves a por ese tú Yo voy a por el otro Tú tío, este Corre como vamos Corre como mongolón panao Se cayó este, tío Se ha caído, macho Este corre como mongolón panao Vale, quiere dar la vuelta No va a dar la vuelta Me quiere hacer El turnón El turnón Sí, se quiere dar la vuelta El menú El turnón Tú tío, se va a atar Por culo ¿Qué dice? ¿Qué dice el loco? ¿Qué dice? Todo el mundo se está cayendo Ya la lava, tío Con lo que luchamos Tú tío Tengo que comer y todo No te veo, tío Yo es que he ido por un puente Por el empanado Por un puente Por un puente Por un puente Por un puente Saca aquí todo de golpe Me lanzo a una flecha Me lanzo a una flecha a alguien No te veo, tío Por donde Escribe tu zona Sí, me sigue alguien por detrás Describe tu zona Estoy con dos mentes Hostia Triple amenaza Vale, te he visto, te he visto, te he visto, te he visto Vale, vale, vale Vamos al medio Hostia La lava, no Eh, what He muerto Me ha pegado una hostia Una colleja Voladora La lava y he muerto con la pala de diamantes Este es el que queda Este es el que queda Atentio Atentio Con la mano Con la mano Con la mano Vamos Que sale Que sale No, para adentro Con la mano Con la mano Con la mano No, no, no Con la mano no Que si no muero Ya 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 está GG, chaval Tu tío que me ha lanzado la lava Es muy cabrón Madre mía, chavales Pues nada Espero que haya gustado Como ha muerto el marco Que Nada Tú, mongola Sí, mongola Que pegamos coches En el disco Así Tío, mongola 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 Tío, mongola